De acuerdo al artículo 1415 Del Código Civil Dominicano Todo aquel que alegue un hecho en justicia Tiene que aportar las pruebas Máxima jurídica La cual se aplica para no caer En la difamación o daño morales Desde hace mucho tiempo La República Dominicana Viene siendo amordazada Principalmente por el gobierno del PLD Ya vimos en los tiempos de Balaguer El cierre de muchas emisoras Y recuerdo Que en Constanza Cubriendo para La televisión dominicana Hace ya un largo tiempo Una pregunta que le hizo Anamitila Lora Al presidente Balaguer En Constanza Incomodó tanto al presidente Que el presidente De una manera airada Cambió su rostro Y le encrespó En la respuesta A mi amiga Anamitila Lora Que le dijera A quien le mandó Hacer la pregunta Que no tocara esa tecla Porque se hundía Y que él se estaba haciendo pupú Fuera del cajón Refería Al doctor José Francisco Peña Gómez Y a su hermano Que iba como vicepresidente del PRD En ese entonces Un dirigente del partido reformista Que había Abandonado No recuerdo el nombre ahora Álvarez Bogar Fernando, ¿verdad? Fernando Álvarez Bogar Exacto Entonces Cuando yo veo Primero la compra De todos los medios La compra total Yo conservo en mis archivos Miles de periodistas Página de internet Programas chimichurris De radio y televisión Figuras de la televisión De primer orden Instituciones Completas De periódicos Figurillas Que lo que menos saben Es de comunicación A todas esas Piezas 97.5% De los periodistas Dominicanos Están comprados Por el gobierno Por eso yo siempre he dicho Que lo que está viviendo La República Dominicana Hoy La culpa es De la prensa Y que cuando haya Una azonada Hay que comenzar A matar periodistas Aunque duela Es duro Pero hay gente Tan mala en el periodismo Que el mejor escenario Que hay para ellos Debe ser un cementerio Porque usted no puede Prestarse A hundir A su propio pueblo Por unas cuantas monedas Y por un plato De lentejas Y lo estamos Viendo hoy Con Marino Zapete Que los principales Medios Han tocado Muy tímidamente Lo de Marino Y lo que están Muy cerca Del Palacio Y de la Publicitaria De Marchena Dentro del Palacio No se han enterado Que a Marino Zapete Le han tumbado Su programa Porque no existe El CDP Porque no existe Acroarte Porque esa Mercedes Castillo Presidente del CDP Ahora Y Olivo De León No han sido Honesto Con el periodismo Y Olivo De León También se ha Favorecido De la Bonanza Y de la Lacra De la Corruptela Del periodismo Dominicano Así Como se ha Corrompido Eury Cabral Martín Esposo Y muchos Más Muchos Más En todos Los puntos Del país Se han Corrompido Cuando yo Leía la Nota Que enviaba Marino A los Medios El programa El Jarabe Que conduce Y produce El periodista Marino Zapete Fue sacado Del aire El programa Que se Transmitía Por Teleradio América Dejó De transmitirse Ayer Dice 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 la Nota La Información Fue Confirmada Por El Mismo Zapete En su Cuenta De Twitter Donde Acusa La Dirección Del Canal De tomar La Medida Dijo Que la Decisión Fue Tomada Por Supuestas Presiones Luego Que hiciera Una Denuncia Sobre Unos Alegados Contratos Firmados Por El Aspirante Presidencial Gonzalo Castillo Luego Leía Otra Nota Que salía En otro Periódico Decía Marino Zapete El Presidente De Teleradio América Sacó Mi Programa De Ese Canal Debido A Presiones Y Amenazas De La Hermana Del Procurador Y Venían Las Críticas Por Eso Y Luego Vino Una Nota De Maybet Virginia Rodríguez Sánchez Hermana Del Procurador General De La República Jean Alain Rodríguez Le Advirtió Al Periodista Marino Zapete Que Podía Ser Sometido A Justicia Por Difamación E Injuria Si No Se Retracta Públicamente Y En Esa Carta La Señora Maybet Virginia Rodríguez Sánchez Una Comunicación Que Nosotros Ya Tenemos También En Nuestro Poder Dice Santo Domingo República Dominicana 25 De Septiembre Del 2019 Firmada Incluso Con El Sello De Teleradio América Pero Aquí Nosotros La Tenemos La Comunicación De Ella Y Ella Le Manda A Marino Zapete Una Notificación De Que La Persona Que Marino Menciona No Es Ella Pero Bien Vamos A Compartir La Comunicación Dice Señor Marino Zapete Productor Programa El Jarabe Teleradio América Tra Ciudad Señor Zapete En Los Últimos Días Usted Ha Hecho Sobre Mi Sobre Mi Imputaciones Completamente Falsas Que Quisiera Desmentir Punto Por Punto Con Independencia De Las Acciones Legales Que Me Reservo Por Lo Que Es Claramente Un Atentado Contra Mi Honor Le Le Rogaría Que Estos Desmentidos Que A Continuación Voy A Listar Fueran Leídos Íntegramente En Su Programa Atendiendo A Mi Derecho De Rectificación O Derecho A Réplica Primero Son Falsas Sus Afirmaciones Sobre Mi Supuesta Función Como Suplidora Del Estado Dominicano No Soy Ni He Sido Nunca Suplidora Del Estado Ni He Agotado Ni Diligenciado Jamás La DGCP Como Suplidora Del Estado Tampoco He Figurado Como Socia Accionista O Gerente De Una Sociedad Comercial Que Haya Sido Suplidora Del Estado Lo Cual Pudiera Usted Confirmar A Traves De Una Simple Búsqueda En El Portal De Compras Y Contrataciones Segundo Es Falso Que Yo Haya Sido O Sea Beneficiada De Una Sociedad Suplidora Del Estado De Accionista Ni Gerente La Sociedad Grupo Asimir Asimra SRL Que Usted Menciona Se Refiere A Este Documento Ella Que Usted Menciona Y Que Se Ha Dedicado Al Suministro De Materiales Asfálticos Tal Cual Lo Puede Verificar En El Certificado Del Registro Mercantil Número 42 47 258 Adjunto Tiene Como Socios A Las Sociedades Comerciales Holsta Oversex S.A. Consorcio Tech S.A. Dominicana S.R.L. Y Accidental Wallis Corp Y Sus Gerentes Son Los Señores Johnny De Jesús Cabrera López Y Su Hija Scarlett Cabrera Pérez Personas Legalmente Responsables De Todo Acto Comercial Compras Contrataciones Y Gestiones Realizadas Por Dichas Sociedades Tercero El Contrato Exhibido En Su Programa Por Cuenta Del Cual Supuestamente El Estado Pagó Millones De Dólares Nunca Fue Registrado Ni Ejecutado Y Peor Aún Tampoco Se Cero 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 Un Centavo Con Cargo Al Mismo Y Si Mi Firma Figura En El Indicado Contrato Aún Cuando No Fue Ejecutado No Es En Calidad De Socia Accionista O Gerente Sino Tal Como Se Lee En El Mismo De Apoderada Legal Para Esa Firma Dada La Imposibilidad Física Que Para Entonces Acusaba A sus Reales Representantes Para Desplazarse Hasta El Órgano Público Y Estampar Su Firma Otorgándome Un Poder Y No Resulta Ocioso Aclararle Aunque Puede Usted Consultarlo Con Parte De Dicho Mandato O Poder No Contraviene Ninguna Disposición Legal Ni Moral Por Ahí Se Va Ella Perfecto Marino Hoy Habló Con Uchi Lora Y Le Presentó El Abogado Que Llevo Documentos Menciona Escenario Y Nosotros Ya Instruimos A Los Compañeros De Fipe A Que Como Pirañas Vayan Tras Los Archivos De Obras Públicas A Buscar La Otra Parte De Los Documentos Que Marino No Encontró Mientras Eso Sucede Nosotros Quisiéramos Saber Amparado En Este Documento Firmado Por Leonel Fernández Reina Decreto Número 379 10 En En Ejercicio De Las Atribuciones Que Me Confiere El Artículo 128 De La Constitución De La República Dicto El Siguiente Decreto Artículo 1 La Señora Laisha Mariola Cabrera García Queda Designada Consejera De La Embajada En La República Dominicana En México Artículo 2 Y Lo Subrayamos La Licenciada Maybet Virginia Rodríguez Sánchez Queda Designada Consejera De La Embajada De La República Dominicana En Bélgica Con Un Salario De 4 Mil Dos Cientos Dólares Mientras Leonel La Mandaba A La Embajada De Bélgica Ella Aparecía En Berlín Es Esto Falso O Verdadero Señora Sánchez Señora Rodríguez Sánchez O También Estamos Inventando Como El Caso De Marino Zapete Este Es Un Decreto Emitido Por Leonel Fernández A Nombre De La Hermana Del Procurador General De La República Que Ejerciendo Su Influencia También Coloca A Su Madre En Posición Diplomática De Vengando Un Salario Jugoso Hoy En Día Si Este Decreto El 379 10 Es Mentira Señora Maybel Virginia Rodríguez Sánchez Entonces Desmiéntame A mí Que estoy En Nueva York Y Métame En La Lista Que Usted Está Metiendo A Marino Zapete Yo Quiero También Saber Qué Vínculo Se Mantiene Con La Oficina De Ingenieros Supervisores De Obras Del Estado O Isoe Donde Su Nombre Aparece Como Maybe Virginia Rodríguez Sánchez Condición De Asistente No Dice Asistente De Que Donde Usted De Vengaba O De Venga 60 Mil Un Decreto A Su Nombre Y Un Nombramiento A Su Nombre Aquí En Dólares Y Aquí En Peso Entonces Son Estas Pruebas Las Que La Incriminan A Usted Como Incriminan A Su Hermano Incriminan A Su Madre Es Muy Bueno Darle En La Madre A Marino Zapete Y Le Están Dando En La Madre Amarino Zapete Porque Mientras Nosotros Los Llamados Periodistas Independientes No Nos Unifiquemos Y Creamos En El Trabajo En Equipo Nos Van A Ir Desplumando Uno Por Uno Porque Todos Queremos Ser Generales Y Ninguno Quiere Ser Soldado De Línea Y El Equipo Es El Único Que Produce Un Trabajo Sólido Para Poder Derribar Las dictaduras Ilustradas Como la que tiene Danilo Medina Si nosotros no ponemos Asientos de nuestros compañeros Internacionales A buscar estas pruebas El gobierno Ordena Desde el departamento De prensa De palacio Desde el departamento Que dirige Marchena Rodríguez de Marchena Que suban por horas Las páginas De transparencia Del gobierno Y Por la misma Velocidad Que la suben Con esa misma Velocidad La tumban Y le ponen Una etiqueta Bajo el alegato De que están En Que están En Mantenimiento Pero es para evitar Que nosotros saquemos Todas las informaciones Oficinas Por oficinas Oficinas Por oficinas Oficinas Por oficinas Oficinas Por oficinas Todo el gabinete Del gobierno Que tiene una oficina Nosotros tenemos Todos los documentos Todas las diabluras Que hizo Leonel Fernández Todas las diabluras Que hizo Hipólito Todas las diabluras Que ha hecho Gonzalo Castillo En obras públicas Todas las diabluras Que se han hecho En Inapa En Inespre Todas las diabluras Que se han hecho En la lotería Todas las diabluras Que se han hecho En el palacio De la presidencia Pero para poder Hacer esto Hay que trabajar En equipo Y si nosotros Somos 12 Lo más prudente Que los 12 O los 15 O los 30 Periodistas dominicanos Que no estamos Comprometidos Con el Con el factor Corrupción Nos unifiquemos Sin importarnos Los rangos Sin importarnos Cuán grandes Sean nuestros nombres Por encima De nuestros nombres Está la patria Por encima De nuestros nombres Está el honor De un pueblo Mancillado Nosotros somos Los llamados A denunciar Lo que Martín Esposo Eury Cabral Miguel Crustejada Ramón Mercedes Y toda esa bandada De aves Nidífugas No pueden decir Porque le amarraron La lengua Y todo el que Coge un peso En palacio En el consulado No tiene moral Para criticar El gobierno Y por eso Danilo se burla Y se burla El PLD Se burlan Tanto que hoy Vemos a un Leónel Fernández Terciando En busca De la presidencia Después que Destruyó Al país Después que Degradó Y depredó A la nación Y vemos a un Impólito Mejía Haciendo diabluras Como lo que es Un auténtico Termocefálico Entonces nosotros Tenemos que Tener conciencia Tenemos que Tener conciencia Hay que Abandonar El picapoyismo En la búsqueda Del jodido Picapollo Como veía yo Un video Esta semana Que me ponía Mi hermano David De una persona Que decía Que él fue A una actividad De Gonzalo Porque le iban A dar 200 pesos Y él estaba Comiendo Sin grasa Y que la Jodida comida Se come Con grasa El país Está en estado De muerte Está grave Y si esta gente Sigue El país Lo vamos a perder En hora Y acabamos De ver Al jefe De las fuerzas Armadas A Paulino Zen Hablando De 48 mil Soldados Para ver Un test De computadora Dos míseros Partidos De delincuentes De sabandijas Que van a una Jodía primaria Y hay que mover 48 mil soldados Como si fueran Para una guerra Como si esos partidos Fueran la patria Toda Y el pueblo Durmiendo Y el pueblo Haciendo Bambitos Y esperando Una caja Y esperando Un jodido Picapollo Y esperando Un paquetico De marihuana Y un paquetico De cocaína Y esperando 500 pesos Y un pota De romo Y lo estamos Perdiendo El país Todos estos Papeles Dan asco Cuando uno Coge esto Da asco Cuando usted Coge a Marino Zapete Que lo ha dado Todo Ha arriesgado Su vida Ha arriesgado Su familia Defendiendo Un pueblo Malagradecido Un pueblo Que nada Le importa Un periodismo Que lo que menos Hace es Informar El nacional Cobrando millones El periódico Hoy cobrando millones La información Cobrando millones El listín Cobrando millones El caribe Cobrando millones Telemicro Cobrando millones Teleuniverso Cobrando millones Y nadie se ve Se da cuenta De lo que está pasando Y hay una fiesta Y todo el mundo va Y el otro se gasta 200, 300 mil pesos En una jodida Fiesta patronal En un campo Promocionando Un delincuenta Del narcotráfico En vez de coger El dinero Que se gasta En esos pueblos Para educar A los niños Para llevarle Eventos sanos Hoy fue a Marino Yo hace Una semana O dos semanas Que le dije Que venía un plan Contra los medios De prensa Le metieron mano A Marino Y ya Están comenzando A cerrar Los mecanismos De internet Para el antinote Para nosotros Para Nuria Y usted Habla con los periodistas Y andan huyendo Y los corresponsales Que tienen Los canales De televisión Allá Aquí le da Bajan líneas No entrevista A Bolívar No entrevista A Máximo Padilla No entrevista Porque son contestatarios Y nos hacen daño Pues Marino Tiene que entender Que todo está En un celular Todo está En un celular Olvídate De la televisión Convencional Y si tú Necesitas ayuda Nosotros estamos En la mejor Disponibilidad De dártela Como están Los muchachos Del antinote Y como están Otros compañeros Si tenemos Los técnicos Saca tu programa De internet Con un hosting En los Estados Unidos O en otro punto Pero no en la República Dominicana Porque el .com.deo De la Pucamayma Y aunque no estamos Sintiendo Agrippino Núñez Collado Desde la Pucamayma El gobierno Tiene control Todavía De las redes Usa la conexión Solamente Para que tu Conexión Llegue A un nodo Internacional A un hosting Internacional Y ahí pueda tener Todo tu material Sin el inconveniente De que te van A bloquear Cambia esa computadora Vieja que tú Estás usando Y compra una nueva Para cambiarle El IP A tu computadora Marino Zapete Tú no estás solo Pero no estás solo De boca Porque el pueblo No ayuda Al pueblo Le mataron A Claudio Camaño Y se quedó callado Le mataron A Hambre Germán Y se quedó callado Le mataron A Freddy Veras Goico De amargura Y se quedó callado Ese pueblo nuestro Como se quedaron Callado cuando Manfredo Casado Villar Como se quedaron Callado cuando Camaño Como se quedaron Callado cuando La guerrilla De caracoles Como se quedaron Callado cuando Miguelito Rodríguez Asiló la embajada De México Vestido de cura Como se quedaron Ese pueblo callado Cuando se asaltó La embajada De Venezuela Pérez Méndez Y nuestro pueblo Vive en un sueño En una vaina Creyéndose que Somos nada Hay una mordaza Impuesta desde El palacio Una mordaza Una mordaza Créalo Es un delito Decir verdades Y presentar papeles Esta vaina Le da a esa gente Diarrea Porque de la única Manera que entienden Es con papeles Con las pruebas Que no puedan saltarla Por eso le hice Alusión al artículo 1415 Del código civil Dominicano Pruebas No es pararme En televisión En una pantalla Hablar Una y dos horas Sin presentar documentos Pruebas Esta es la única Manera Que van a entender Sacar los papeles Y si usted no tiene Los testículos Para hacer denuncias Mándelo a otro Que tenga el valor De hacer las denuncias Yo hablaba hoy Con un compañero De la sociedad Interamericana De prensa Por teléfono Y le planteaba La situación de Marino Y de otros compañeros Periodistas Y él me decía América Latina Ha perdido el norte Porque se ha corrompido Demasiado el periodismo Nosotros La entidad Está preocupada Con lo que está pasando En América Latina En Venezuela No lo matan En México No lo matan Si son muy serios Lo matan Porque es que se corrompió Todo Y lo poco que hay Tenemos que cuidarlo Y es a usted A usted Que le corresponde Cuidar su país Cuidar su país No a Marino No le han cerrado El programa Es a usted Que le han cerrado Los oídos Los ojos Y la lengua A Marino Solamente Lo han puesto A dormir A invernar Para que el populacho Los amemao Los incesos Sigan más brutos Y es un principio De Trujillo No le abran carretera A los campesinos Que se adueñan Del pueblo Le metieron mano a Marino Le va a seguir El Antinoti Le va a seguir Nuria Le va a seguir Uchi Y al final Vamos a estar peor Que Venezuela Porque todos los caminos De la dictadura De Danilo Medina Enfocan a los chinos Y a los rusos Y con ello Ya se negoció Y esa negociación Va a traer Como resultado Un acorralamiento Peor que Cuba Y Venezuela Por parte de Estados Unidos Teniendo a Puerto Rico En el patio Pegado como vecino Y los gringos No van a tolerar Que se repita Lo que está pasando En Venezuela Y en Cuba Con la República Dominicana Y se tienen que hundir Al país Lo van a hacer Porque hay una parte De Haití Que fue hundida En busca de Irinio Uranio Plutonio Petróleo Oro Cobalto Y la República Dominicana Y Haití Es una sola cosa Despierta País No sigas Comiendo Mierda Desde el 1492 Delincuentes y ladrones Trajó Colón Y parece que crecieron Y se multiplicaron Desde entonces Su azaroso El país Se robaron Desde Pedro Santana Hasta Trujillo Nos pasearon La barriga Y los bolsillos Después Balaguer Comenzó a joder Repartiendo fundita Pa' llegar al poder En los noventas Se armó la vaina Cuando los chinos Inventaron un arma Para dominar La población Y que se le olvidara Y que se le olvidara El gobierno anterior Pica pollo Pa' todo el mundo Pica pollo Esta democracia Es un tollo Te compro cuatro años Con un pica pollo Pica pollo Doscientos pesos Y pica pollo Cogió un botarromo Y tírate al bollo Te borramos La memoria Con un pica pollo Y después no me dieron La reelección Ni por par de veces Repite el león El lío de la zona Y los super tucanos Pero con este mulito Se te olvida mi hermano También Hipólito Nos dio pichirrí Y cuatro bancos Se fueron al fui De Andino Nos metió Todo el metro Y cuando vino Danilo Fue que se jodió Eto'o Obras sobrevaloradas Droga en fundita Gonzalo construyendo Escuelas y autopistas A este pica pollo Le pusieron cocaína Pa' que se le olvide Punta Catalina Pica pollo Pa' todo el mundo Pica pollo Esta democracia Es un tollo Te compro cuatro años Con un pica pollo Pica pollo Doscientos pesos Pica pollo Pica pollo Con un pote romo Tírate al pollo Te borramos la memoria Con un pica pollo Pica pollo Pa' todo el mundo Pica pollo Pica pollo Esta democracia Es un tollo Te compro cuatro años Con un pica pollo Pica pollo Doscientos pesos Doscientos pesos Y pica pollo Yo voy la larga Por un pica pollo Llevo a mi primo Pa' que vote Contrato una guagua Y la lleno de gente Sí Yo me cuero en el licor Y me atrato En nombre de mi candidato Por un pica pollo Por un pica pollo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Gracias. Gracias.